la venida de cristo a purgar la iglesia ya con eso entonces vamos a avanzar excelente gracias por todos los que dicen presente 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 desde chile excelente magnífico ok entonces vamos a darle con todo entremos de lleno a nuestro tema la venida de cristo a purgar la iglesia donde tenemos estas bases bueno para ello vamos a dirigirnos a una serie de citas por lo menos hoy las vamos a leer de manera general y nos vamos a centrar en la que vamos a explicar hoy pero vamos a leer la primera referencia que tenemos aquí la de isaías 59 20 dirijámonos por favor isaías 59 el versículo 20 dice así el redentor vendrá a sion a los que en jacob se conviertan de la iniquidad dice el señor esta es una referencia de la venida de cristo a la iglesia hoy no lo explico pero si ya lo leí ahora vamos a dar otra referencia de apocalipsis 14 14 a ver todos escribiendo ahí en los comentarios apocalipsis 14 14 entonces miré y vi una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante el hijo del hombre con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda entonces tenemos esta otra referencia de una venida de cristo a la iglesia adventista del séptimo día pero hoy no lo voy a explicar pero lo estoy leyendo para que sepan que vamos a tener toda una serie donde vamos a explicar todo el capítulo en este caso de apocalipsis 14 ahora vamos a ir a otra referencia isaías 63 del 1 al 3 copien y peguen esto en los comentarios por favor isaías 63 del 1 al 3 dice así la palabra de dios escuchen los términos que se utiliza aquí dice así quien es este que viene de don de voz reconvencido rojos este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder yo el que hablo con justicia grande para salvar eso es lo que dice el verso 1 leamos el verso 2 porque es rojo tu vestido y tu ropa como del que pisa el agar verso 3 he pisado el agar solo de los pueblos nadie estuvo conmigo los pisé con mi ira los oye con mi furor y su sangre salpicó mi vestido y manchó mi ropa entonces si notan aquí se está hablando de una venida de cristo a la iglesia pero está utilizando términos muy para algunos agresivos muy tremendos muy descriptivos hablando de sangre salpicando la ropa bueno eso sería otro tema donde vamos a explicar quizá todo el capítulo de isaías 63 pero ahí se los dejo como referencia que si hay evidencia sobre ello y tenemos también ese que el 9 del 3 al 4 vamos a dirigirnos esta otra referencia ese que el capítulo 9 escríbanlo ahí en los comentarios por favor ese que el capítulo 9 versículo 3 y el verso 4 la gloria de el dios de israel se elevó por encima del querubín donde había estado y se trasladó al umbral del templo el señor llamó al varón vestido de lino que tenía la cartera de escribano versículo 4 y le dijo pasa por la ciudad por en medio de jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella si usted observa y nota está hablando de el señor está hablando de dios que se eleva sobre un querubín y se traslada al umbral del templo y da una orden a un ángel que coloque un sello esa es una venida de cristo al templo a la iglesia pero hoy no voy a explicar todo ese que el capítulo 9 en relación a la venida que se pronostica ahí de cristo a la iglesia pero entonces donde me voy a centrar me voy a centrar exclusivamente en nuestra primera referencia iniciando esta serie en los días miércoles si dios nos permite la vida y nos da la oportunidad vamos a estar tocando toda esta serie la primera parte es la de mateo 25 6 es donde hoy me voy a centrar y vamos a dirigirnos entonces a mateo por favor vamos a ir al libro de mateo mateo el capítulo 25 lo vamos a analizar y especialmente la venida de cristo que ahí se pronostica ok abran sus biblias por favor todos abriendo sus biblias no hay excusa ahora debemos estudiar mateo 25 del 1 al 6 por lo menos iniciando entonces vamos a leer los primeros versos vayamos allá listos 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 mateo 25 empecemos con el 1 ok dice así entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes si observan eso que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio entonces lo que vamos a resaltar aquí es que este capítulo empieza con la palabra entonces todos los que tienen la versión de biblia en mateo 25 1 que su primer verso empieza con entonces escriban en los comentarios entonces a ver todos los que tienen esta versión que empiece en mateo 25 versículo 1 con entonces escriban en los comentarios la palabra entonces si no empieza mateo 25 verso 1 con la palabra entonces su versión entonces escriba lo que aparece al inicio de ese verso la palabra ahí en los comentarios en mi caso yo voy a escribir aquí en los comentarios entonces ¿saben por qué lo voy a escribir? porque así empieza mi biblia en el verso 1 vamos a a colocarlo entonces ok voy a colocar yo aquí usted también por favor para que podamos sumarnos aquí les voy a porque esto es dinámico esto es en vivo esto no es grabado entonces así empieza entonces perfecto gracias por los que están escribiendo ahí estos puntos estas instrucciones perfecto ahí estoy viendo que nuestra hermana hero dice entonces así empieza su versículo de mateo 25 verso 1 en su versión también nuestra hermana yañez parece ser que tienen la misma versión en la hermana sharon dice entonces ok perfecto qué pasa con los demás a ver si tienen la misma versión mateo 25 verso 1 y empieza con entonces escriban en los comentarios entonces perfecto gracias gracias yo ya lo ya lo coloqué ahí en los comentarios perfecto también nuestro nuestro hermano o hermana cortés dice entonces ok entonces continuemos la explicación por qué estoy resaltando este término mateo 25 1 entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes es muy importante entender esa palabra porque en la versión de biblia en la king james la versión que utilizaba elena g de white podemos notar que en la versión en inglés aparece también el inicio de mateo 25 el verso 1 entonces este término lo que hace es conectar el capítulo de mateo 25 con el capítulo previo en este caso mateo capítulo 24 hay acontecimientos que ligan o unen a mateo 25 con mateo 24 por qué porque en el original en el textus receptus en el griego original aparece en mateo 25 verso 1 el término entonces implica que el mateo 25 está conectado con mateo 24 entonces usted quiere entender bien mateo 25 donde está hablando de las 10 vírgenes y estas 10 vírgenes escucharon que iba a llegar el novio una venida de cristo si quiere entender esa venida entonces tenemos que entender los eventos previos a mateo 25 porque la palabra entonces nos liga mateo 25 con mateo 24 si usted me captó esta parte de mi explicación basado en la biblia y el espíritu de profecía escriba allí en los comentarios me hizo click si usted ya me comprendió que hay una conexión entre mateo 24 y mateo 25 por la palabra que los une entonces escriba en los comentarios me hizo click que es igual a comprendí me hizo click a ver todos ahí escribiendo en los comentarios y si usted siga estas instrucciones pues así vamos a estar despiertos y ágiles en este análisis ahora entonces vamos a explicar algunas partes especialmente los últimos versículos de mateo 24 para entender mateo 25 pero ustedes dirán ministro el título del tema hoy es cristo vendrá a purgar la iglesia y usted me está hablando de las vírgenes y usted me está hablando de mateo 25 y mateo 24 bueno para que ustedes sientan que si estamos en el tema mateo 25 el verso 6 dice a media noche oyeron el clamor ahí viene el novio subrayen la palabra viene el novio salida a recibirlo si observan está hablando de una venida porque dice viene el novio si queremos entender en su plenitud este tema de la venida de cristo en mateo 25 bueno empecemos entendiendo mateo 24 por lo que ya he explicado excelente gracias por nuestros estudiantes ahí en línea en vivo que ya nos escribieron en los comentarios me hizo clic me hizo clic que eso se traduce como lo comprendí excelente ok entonces vamos a mateo capítulo 24 a ver todos con sus biblias mateo 24 vamos a leer el versículo 43 y 44 veamos que nos dice mateo 24 43 sin embargo sabe de esto si el padre de familia supiera que hora el ladrón había de venir subrayen venir velaría y no dejaría asaltar su casa si observan mateo 24 ya con este texto que leí está hablando de una venida y mateo 25 con el texto que ya había leído está hablando también de una venida por eso decimos que mateo 24 y mateo 25 están tratando un mismo tema el tema de la venida de cristo pero muchos malentienden esta venida de cristo de mateo 24 y mateo 25 piensan que es la segunda venida yo y usted creemos que esto va a venir en las nubes primera de tesalonicenses 4 16 17 habla de que cristo descenderá del cielo segunda de tesalonicenses 2 8 dice que el señor vendrá del cielo y matará al inico hablando del papado del vaticano está hablando de la segunda venida eso es indiscutible cristo va a venir en su segunda venida pero por favor usted como adventista yo como adventista ambos debemos entender que hay distintas venidas de cristo mateo 24 y mateo 25 están hablando de una venida especial de cristo para un pueblo especial que es usted ok ya con esto ya está conectando mateo 24 y 25 seguimos leyendo mateo 24 ahora el verso 44 por tanto estad preparados también vosotros porque el hijo del hombre vendrá subraya por favor vendrá a la hora que no pensáis entonces si observan que se introduce mateo 24 a la última parte con una ilustración de que de un ladrón que no sabe uno cuando llegan a robar a la casa pero es una ilustración para decirnos que cristo vendrá a la casa y no sabremos por lo menos los que no estén alertados eso es lo que está diciendo aquí este es este es el panorama de mateo 24 sus últimos versos pero como notaron tanto mateo 24 verso 43 y el verso 44 tienen un término que es viene o vendrá hablando de una venida wow sorprendente ahora sigamos leyendo mateo 24 el verso 45 dice quien pues es el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo entonces observan que está hablando de un padre de familia está hablando de un siervo que se le ha encargado a cierto grupo de personas ahora voy a empezar ya a explicar ya a fondo y aquí el versículo clave para entender mateo 24 sus últimos versos es mateo 24 el verso 45 así que si usted puede deletrear teclear o copiar y pegar este verso de mateo 24 verso 45 ahí en los comentarios yo se los voy a agradecer porque es muy clave muy importante pero lo primero que vamos a hacer antes que empiece a teclear o hacer otra cosa es corregir la traducción oído esto estoy leyendo aquí en mateo mateo que es uno de los cuatro evangelios usted debe de saber que los evangelios fueron escritos en griego que era el lenguaje romance o popular de aquel entonces con los apóstoles por eso se utilizó el griego como hoy es el inglés el lenguaje internacional pero en aquel entonces era el griego revisando el griego su servidor ministro enoc martín estudiando comentadores inspirados como el enajé de coay llegamos a una conclusión y una mala traducción de mateo 24 el verso 45 listos vamos a corregir esto mateo 24 verso 45 quien pues es el siervo fiel hasta ahí vamos bien y prudente a quien su señor puso sobre su familia dice esta versión reina valera 1990 pero en la versión que usó elena de coay la king james version que está en inglés no dice así en el griego en el original en el griego textus receptus que es el original no aparece la palabra familia sino que en su lugar dice a quien su señor puso sobre su casa es decir si su versión dice como la mía familia debe sustituirla por la palabra casa porque en el textus receptus a ver a ver yo sé que algunos se traban ahí la lengua con el textus receptus escribanlo en los comentarios textus receptus dice en mateo 24 verso 45 en lugar de familia es casa ok ahí lo tenemos casa entonces esa es la corrección más grande que hay que hacer ahí en mateo 24 verso 45 entonces debe leerse así y tenerse así esta versión mateo 24 45 quien pues es el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo ok ahora si vamos a explicar ya con esta corrección oiga pues y concentración dios el padre de familia coloca a un siervo fiel y prudente sobre la casa del padre sobre una casa él es el encargado este siervo él es encargado de darle alimento comida pero no comida pasada ni rancia ni forraje barato que es un desperdicio muy barato sino que está encargado este siervo prudente de dar alimento a tiempo lo que significa es un alimento calientito recién hecho que ahora vamos a ver que es lo que significa pero bueno entonces expliquemos algunos parámetros lo primero quien es este siervo fiel y prudente bueno usted debe de saber que este siervo que aparece aquí tiene una conexión muy pero muy significativa con el ángel de la iglesia de la odisea usted recordará que en apocalipsis capítulo 2 capítulo 3 tenemos las siete iglesias y en las siete iglesias la última la séptima es la iglesia la odisea es decir la iglesia adventista del séptimo día pero cuando uno lee detenidamente la biblia uno encuentra en apocalipsis 14 no apocalipsis 3 14 uno encuentra escribe al ángel de la iglesia de la odisea si observan dice que escríbele al ángel entonces no es una carta directamente a la iglesia de la odisea sino que primero tiene que pasar por el encargado en este caso del ángel entonces apocalipsis 3 14 dice escribe al ángel de la iglesia de la odisea no dice escribe a la iglesia de la odisea entonces se pasaría al liderazgo sino que primero se escribe al ángel porque el ángel es el encargado de cuidar a la odisea entonces el ángel así a grandes rasgos es el liderazgo de la iglesia de la odisea y eso se comprueba con la biblia y con el espíritu de profecía el ene de juay dice que el ángel representa a los ministros es decir a los pastores ese es el liderazgo de la iglesia ahora allá directamente en apocalipsis 3 14 en adelante se le llama iglesia la odisea o sea no hay que adivinar es una iglesia pero aquí en mateo en palabras de cristo mateo 24 verso 45 en lugar de hablar con el término ángel utiliza el término siervo fiel ahora la idea de dios siempre ha sido tener siervos fieles pero lamentablemente el ángel por ejemplo de apocalipsis 3 14 si sigue leyendo va a encontrar que está tibio y dios prefiere a que esté frío en lugar de que esté tibio porque si está tibio está con un pie en el mundo y un pie en la iglesia entonces como van a estar sus feligreses pues van a estar corrompidos van a estar mundanalizados van a ser hipócritas pero aquí nos muestra dios que dios siempre ha querido tener un siervo fiel es decir un liderazgo fiel un liderazgo caliente ese es el la clave entonces si usted quiere saber quien representa el siervo fiel en mateo 24 45 a grandes rasgos voy a decir que representa al liderazgo de la iglesia empezando con la conferencia general dios quiere que la conferencia general que está sucede en allá en maryland spring allí tenemos la sede de la iglesia adventista del séptimo día a nivel mundial con nuestro presidente ted wilson actualmente al momento de la grabación ahora obsérvese bien este siervo fiel y prudente está representando a la conferencia general está representando a la división la división acá interamericana la división europea la división asiática etcétera o sea representa liderazgo en general y dios quiere que sea un siervo fiel o sea líderes fieles pero lamentablemente otra profecía nos muestra que no están siendo fieles sino que están siendo infieles no lo digo yo así que no no arremeta contra mí sino que vaya si quiere platique con dios y pregúntele por qué utilizó estas profecías así tan claras y llanas yo solo estoy haciendo mi trabajo como ministro del evangelio y espero que le esté llegando el mensaje y sé que sí a ver todos los que están ahí en en la transmisión en vivo escriban por favor en los comentarios ministro estoy comprendiendo estoy comprendiendo escriba ahí estoy comprendiendo estoy comprendiendo perfecto ya describí que el siervo fiel representa al liderazgo de la iglesia ahora por qué decimos esto porque lo reafirma la palabra casa en mateo 24 verso 45 dice que dios coloca al siervo fiel sobre su casa ahora veamos que representa casa espero que esté anotando siervo fiel igual liderazgo empezando de la conferencia general ok ya sabe ahora qué es lo que representa la casa aquí en mateo 24 45 miren no nos vamos a complicar a mí me gusta ser un maestro un teólogo un ministro que enseña grandes rasgos a profundidad pero al mismo tiempo que sea comprensible entonces vamos a a ver que casa representa iglesia y para ello podemos abrir la biblia en primera de timoteo 3 por favor abra ahí su biblia primera de timoteo timoteo capítulo 3 el verso 15 dice y si tardo para que sepas cómo conducirte en la casa subraye casa de dios que es la iglesia del dios vivo columna y baluarte de la verdad entonces si observamos que este siervo fiel y prudente es el liderazgo de la iglesia y la casa es la iglesia adventista del séptimo día entonces el liderazgo dios lo ha colocado sobre la casa es decir sobre la iglesia para que la cuide y especialmente según mateo 24 el verso 45 el liderazgo debe estar para que le dé alimento a tiempo lea bien yo ya lo leí junto con usted mateo 24 el verso 45 las últimas partes dice y le dé alimento a tiempo es decir el liderazgo el siervo fiel le debe dar a la iglesia alimento a tiempo que significa esto no significa un alimento literal sino que aquí está hablando de un alimento espiritual porque lo que los líderes nos tienen que proporcionar a nosotros como pueblo es el alimento espiritual para sobrevivir para hacer frente a las tentaciones del diablo para triunfar para finalmente alcanzar vida eterna y estar en el reino y luego estar en el cielo ese es el papel principal del liderazgo darle alimento a tiempo es decir verdad presente el liderazgo no debiera estar perdiendo su tiempo hablando de temas que no son verdad presente pueden estar en la biblia pueden estar es como que noé estuviera ahora y todavía no hubiera ocurrido el diluvio pues noé de que tendría que estar predicando debería estar predicando del santuario noé si todavía está en futuro el diluvio supongamos que así fuera no por supuesto noé debería de estar predicando que viene un diluvio y usted tiene que ayudar a preparar el arca para entrar y no ahogarse si estuviéramos en el tiempo de noé noé como siervo fiel predicó la verdad presente lo que estaba a punto de venir no perdió su tiempo en otras verdades que no eran la verdad presente hoy igual nosotros hay muchas verdades en la biblia pero solo la verdad presente la que urgentemente necesitamos y usted debe de saber que la verdad presente hoy es que cristo va a venir a la iglesia y la va a purificar o como aparece en nuestro título la va a purgar la va a purificar entonces ya con estas referencias usted debe de comprender que mateo 24 los últimos versos está hablando de la iglesia adventista su liderazgo y que debe de predicar la verdad presente ahora que pasa con el siervo que no es fiel sino que es infiel dios quiere que sean fieles todos pero no es así entonces que va a pasar con el infiel miren que va a pasar mateo capítulo 24 otra vez regresemos por favor vamos a leer un verso distinto todos ahí por favor activos si usted se acaba de sumar dele me gusta a esta transmisión comparta por favor mueva mueva esta transmisión no seamos perezosos dice la biblia que debemos ser activos trabajando por el señor comparta comparta esta transmisión en su muro en grupos de whatsapp en messenger pero comparta mueva 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 y juntos vamos a lograr esta misión mateo 24 el versículo 46 dice así dichoso aquel siervo a quien cuando su señor vuelva subraye vuelva lo encuentre haciendo así entonces ahí está la palabra vuelva hablando de la venida de cristo entonces le dejó dios al liderazgo encargado de la iglesia adventista para que lo cuide le dé alimento a tiempo verdad presente viene el juicio de los vivos ese quien nueve estudienlo prepárense que se va a cumplir literalmente eso es verdad presente así deberían estar predicando los líderes a la iglesia que se preparan porque viene el juicio de los vivos y el que no tenga sello de los vivos va a ser cortado eso deberían de estar predicando para que sean sellados y no mueran en el juicio de los vivos dice dichoso aquel que lo encuentra gracia el señor cuando el vuelva así que esto es no es de un día sino que esto es para el resto de nuestros días advertir a la iglesia que viene un juicio de los vivos que esto es la verdad presente ok sigamos leyendo en mateo 24 el verso 47 y os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes perfecto va a haber recompensa amén mateo 24 ahora el verso 48 pero si aquel siervo fuere malo y dijera en su corazón mi señor se tarda en venir verso 49 y empezar a herir a sus consiervos a comer subraye a comer y a beber con los borrachos entonces tenemos dos tipos de siervos apunte ahí en los comentarios dos tipos de siervos siervo fiel y siervo infiel ahora entonces en el liderazgo hay fieles y hay infieles con experiencia propia de más de 30 años en la iglesia adventista del séptimo día puedo decir que hay más infieles que fieles tristemente pero así guste o disguste esto es la verdad ahora el siervo malo dice no el señor se tarda en venir no Cristo no viene ya empezó el coronavirus y ya pasó crisis económica ha habido ya dos guerras mundiales no Cristo no viene se tarda en venir ese siervo infiel que ya se está aliando con los mundanos y no está respetando la reforma por salud oído esto porque dice Mateo 24 el verso 40 ojo a esto subraye verso 49 y a comer y a beber con los borrachos en lugar de estar predicando la reforma por salud este siervo infiel dice vamos a comer y vamos a beber con los borrachos no que literalmente se va a ir a echar una su cerveza o un licor sino o un whisky sino que está haciendo referencia a un conjunto de normas de salud que Dios le ha enviado a la iglesia y no se está respetando entonces es igual que lo que está haciendo el mundano comiendo y emborrachándose porque Cristo no viene no viene y no espera nadie entonces estos siervos infieles son aquellos que número uno ya no predican la real verdad presente que viene juicio de los vivos para la iglesia adventista basado en Ezequiel 9 no predican eso son siervos infieles si usted ha escuchado a un ministro a un pastor a un anciano a un predicador predicando Ezequiel 9 que viene Ezequiel 9 juicio de los vivos a la iglesia y que los ángeles van a cortar con espada en nuestro medio ese es un siervo fiel pero si usted ve a un payaso predicando entre comillas porque no creo que sea predicación tal vez sea un discurso un chiste pero tal vez no predicación si usted ve a un payaso que solo hace reír al pueblo y solo le da forraje barato ese es el siervo infiel si usted ve a otro hombre que en lugar de decir al pueblo dejen de comer carne porque la reforma prosalud lo indica que trae cáncer que trae ataques a los pulmones y ahora en consecuencia el coronavirus si usted escucha ahí a un ministro a un anciano predicando que dejen de comer carne es un siervo fiel pero si usted ve a un pastor gordo enorme grandote con papada y diciendo no ustedes coman su pollo asado su carne de res o que les cuente ahí un chiste y les diga este el fin de semana en mi casa en mi finca nos hicimos un asado de res o de carnero o de venado si así con descaro lo dicen los líderes o predicadores en el púlpito ese es un siervo infiel guste o disguste hermanos tengo que decir la verdad es mi compromiso y es mi deber como ministro del evangelio entonces los dos siervos fieles ahora vamos a hacer una breve estadística con ustedes escriban en los comentarios a quienes han visto ustedes en su en su en su púlpito han visto más al siervo fiel o han visto más al siervo infiel si usted ha visto más al siervo infiel escriba en los comentarios siervo infiel si usted ha visto más en su iglesia que le están dando alimento alimento de verdad presente y que le dan eso entonces siervo fiel siervo fiel escriba siervo fiel si ha visto de los buenos y si no de lo contrario pero escriba por favor ahora miren que interesante que estos siervos como son líderes tienen jalan gente mueven gente si el líder dice levántense y se levantan si el líder le dice siéntense se sientan si el líder le dice gritan gritan por eso es líder ahora lamentablemente los siervos infieles o líderes infieles van a llevar a la perdición a un montón por no decir millones de adventistas que van a perecer por seguir a líderes por seguir al hombre que terrible hermano querido usted tiene que despertar hoy junto conmigo tenemos que sumarnos recursos energía obra misionera juntos nosotros regalamos hoy mismo envía una caja de literatura para España para eso se necesitan recursos lo mandamos para allá estamos predicando hoy con ustedes que tenemos una agenda muy llena claro que sí pero le estamos dedicando un tiempo espectacular de importancia a usted este día miércoles al momento de grabación porque queremos hacer una serie de advertencias que Cristo va a venir a la iglesia adventista a purgar ojo al siervo infiel lo va a quitar no lo digo yo vea si quita liderazgo va a quitar también a todos sus seguidores miren que dice Mateo 24 aquellos que no llevan la reforma pro salud que ya no predican la verdad presente que no predican que Cristo viene Mateo 24 el versículo 50 dice vendrá el señor o sea respeten o no respeten la reforma pro salud prediquen la verdad presente el juicio a los vivos Ezequiel 9 la matanza por ángeles prediquenlo no prediquen vendrá el señor de aquel siervo en aquel en aquel día que no espera a la hora que no sabe ojalá que solo viniera el señor y no le pasara nada al siervo infiel pero miren que pasa con el siervo infiel dice la palabra de Dios Mateo 24 subray esto Mateo 24 el verso 51 dice asústese lo castigará y lo pondrá con los hipócritas ay ministro no predique tan duro pero que quieren que predique señores si toda una vida el pueblo se ha estado pasando ofendiendo a Dios como yo no voy a predicar la verdad hipócritas dice la biblia los siervos infieles los cataloga Cristo como hipócritas los va a castigar ojalá solo les diera leña aguantamos hasta yo aguanto pero no solo les va a dar leña miren que les va a dar Mateo 24 verso 51 la última parte allí será el llanto y el crujir de dientes wow entonces si ustedes observan el fin de liderazgo infiel no va a ser bueno ahora vamos a pasar hasta aquí ya llegamos al fin de Mateo 24 ahora vamos a saltar a Mateo 25 hasta aquí ya vieron que Mateo 24 los últimos versículos está hablando de la venida de Cristo a la iglesia y de siervo fiel siervo infiel hay una mezcla en la iglesia ahora usando otra ilustración pasamos a Mateo 25 en conexión a las palabras de Jesús Mateo 25 verso 1 entonces indicando que Mateo 25 es una continuación de Mateo 24 Mateo 25 1 entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes subraye 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio subraye novio entonces tenemos aquí ya otro otro tipo de ilustración vírgenes un número 10 y un novio en singular ahora van a ver que las vírgenes en algún momento se les va a informar que el novio va a llegar implica que el novio al momento de la existencia de las vírgenes no está con ellas pero va a llegar entonces se manda un mensaje a las vírgenes que se alisten porque va a llegar el novio bueno vamos a ir descifrando punto por punto usted dirá ministro eso de Mateo 25 ya me lo sé bueno si ya se lo sabe excelente entonces le voy a hacer un examen nivel profundo vamos a ver si la pasa vamos a ver ahora va a aprender junto conmigo acá en Mateo 25 algo extremadamente muy importante y lo primero que tiene que saber aquí quienes son las vírgenes apunten ahí vírgenes ahora vamos a definir qué son las vírgenes nivel avanzado esto es nivel avanzado entonces Mateo 25 1 hablando de las vírgenes vamos a citar una interpretación de la inspiración apunten por favor allí conflicto de los siglos vamos pues conflicto de los siglos ahí en los comentarios todos para que quede anotado conflicto de los siglos vayamos pues conflicto de los siglos ahí nos va a definir quieren el capítulo verdad porque ahora cambian las páginas entonces les voy a dar el capítulo conflicto de los siglos ahora les doy el capítulo para que lo anoten el capítulo 25 Jesucristo nuestro abogado dice así apunten pues conflicto de los siglos capítulo 25 25 Jesucristo nuestro abogado página 4 79 y vamos a leer lo que declara aquí dice así dice en apocalipsis el pueblo de dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas luego sigue diciendo acá la boda representa el acto de ser investido cristo de la dignidad de rey hasta ahí vamos bien ahora vamos a un comentario directo de mateo 25 dice así predicha por malaquías con descripción del mismo acontecimiento representado también por la venida del esposo a las bodas descrita por cristo en la parábola de las diez vírgenes según mateo 25 y aquí nos sigue relatando la inspiración ahora tienen que comprender bien que esta situación cristo la enseñó es una parábola es una ilustración para que nosotros lo tengamos bien claro ahora aquí dice vamos a seguir leyendo para que usted lo tenga más claro a ver ahí en los comentarios por favor escriban ahí cristo pronosticó su propia venida en mateo 25 a ver todos ahí por favor cristo pronosticó su propia venida en mateo 25 escriban ahí en los comentarios por favor vamos a seguir leyendo otras referencias vamos a ir a mateo y luego regresamos a este libro mateo capítulo 25 por favor mateo capítulo 25 y vamos a leer algunas características de estas vírgenes versículo 2 mateo 25 2 5 eran prudentes y 5 insensatas está está claro el asunto luego dice el verso 3 las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas entonces voy a subrayar algo aquí con ustedes y es que hay una marcada diferencia algunos lo ven peculiar singular el aceite extra esto fue la diferencia tanto las primeras cinco eran vírgenes las otras cinco eran vírgenes bueno una buena reputación las cinco aquí y cinco acá pero la diferencia que las marcó fue que unas tomaron aceite extra y otras no la tomaron eso fue la diferencia eso es lo que las hizo insensatas en lenguaje actual sería eso fue la que las hizo tontas no se ofenda pero cuando uno lee profundo y va a una versión lenguaje actual lo dice así es decir que no llevaron aceite extra como reserva eso los hizo insensatas imprudentes pero el tomar aceite extra es lo que hace a las cinco vírgenes prudentes listas preparadas si notan entonces esto es lo que nos marca aquí mateo veinticinco ahora voy a leer una referencia más al asunto de las vírgenes apunten conflicto de los siglos el capítulo veinticinco jesucristo nuestro abogado en la página cuatrocientos setenta y nueve apunten conflicto de los de los siglos página cuatrocientos setenta y nueve y declara así las vírgenes que van a el encuentro del esposo representan a la iglesia wow si usted no capta esta parte entonces no va a entender el resto de la interpretación porque oído cuando uno lee mateo veinticinco el verso seis dice y que ellas escucharon el aviso ahí viene subraya viene ahí viene el esposo ahí viene el novio o sea que no todo mundo escuchará el aviso de la venida del novio no todo mundo sino que son ellas en este contexto son las diez vírgenes las que escuchan el aviso de una venida del novio interesante entonces tienen que ver que este es un mensaje no para todo mundo sino que es exclusivo para un pueblo representado por las diez vírgenes nuevamente para que vean que esto es biblia y espíritu de profecía mateo veinticinco verso uno dice diez vírgenes perfecto conflicto de los siglos capítulo veinticinco nuestro jesucristo nuestro abogado en la página cuatro setenta y nueve iniciando también cuatro ochenta dice las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia entonces no es tan complicado las diez vírgenes representan a la iglesia ahora teniendo esto en mente vamos a ver que la iglesia está formado actualmente según las estadísticas recientes del encargado de esta labor de conteo de miembros nos dice que hay más de veintiún millones de adventistas y como diez millones de simpatizantes wow un número muy grande entonces significa que las diez vírgenes representa a estos veintiún millones de miembros adventistas que actualmente hay a nivel mundial pero la diferencia es que entre toda la iglesia entre todo el pueblo la membresía unos están representados por las insensatas las imprudentes que no quieren aceite extra y la otra mitad según la ilustración están representados por las vírgenes prudentes o listas que llevan una reserva de aceite extra ahora que es lo que vamos a explicar lo que vamos a explicar es que estas diez vírgenes puesto que es la iglesia es usted y soy yo ahora tiene que notar que este aceite extra es una verdad extra porque el aceite lo que hace con la lámpara es dar luz y la palabra de dios da luz por eso dice claramente salmos 119 105 lámpara ojo lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino lámpara una lámpara funciona con aceite y lo que da la lámpara es luz entonces se compara la biblia con una lámpara que da luz y que funciona con combustible de aceite entonces significa que el aceite extra es palabra de dios que el envía que ya todo mundo pensaba que ya no necesitaba más aceite o que no necesitaba más luz pero sin embargo dios envía un aceite extra y no todo mundo de los 21 millones de adventistas va a aceptar este aceite extra o esta luz extra no todos lo van a aceptar entendámoslos yo ya lo entendí y comprendo que aunque grite y predique todos los días no todos lo van aceptar sino que solo un grupo selecto y hoy estoy luchando para ese grupo selecto que es usted yo quiero que usted esté en las vírgenes prudentes con el aceite extra es decir con una luz con una verdad extra que los demás no aceptan algunos adventistas dicen son adventistas evangélicos porque porque solo dicen yo solo creo en la biblia yo no creo en esos libros de elena de hoy bueno que mal que mal entienden la situación porque un verdadero adventista cree en la biblia y cree en el espíritu de profecía pero hoy hay adventistas evangélicos que no aceptan ni siquiera el aceite normal para dar luz no aceptan ni las doctrinas establecidas por la iglesia en las 28 doctrinas una de ellas es el don profético si no me equivoco es la doctrina número 18 el don profético manifestado en elena de hoy y un adventista dice que no creen el don profético del en el entonces ni siquiera el aceite normal que por lo menos ilustrativamente las vírgenes imprudentes si tenían aceite si tenían en la lámpara tenían aceite si tenían luz pero hay adventistas que ni siquiera tienen aceite de lo básico que va a ser del extra por favor entonces si dios le llama ilustrativamente o parabólicamente a las que solo tienen un poco de luz y no reciben extra les llama imprudentes insensatas o biblia en lenguaje actual sería vírgenes tontas si se les llama así y eso que tienen aceite tienen un poco de luz imagínense con aquel que no quiere recibir el aceite que da el en ag de juay como luz entonces no ni siquiera es imprudente ni siquiera es insensato no sé qué nivel ponerle pero bueno ese es otro nivel pero de retroceso en lugar de ir para adelante peor que el camarón wow esto está tremendo esto está tremendo hermanos queridos entonces hasta aquí ya sabemos si usted quiere ser siervo fiel predique la verdad presente juicio de los vivos eso es verdad presente siervo fiel infiel no predica la verdad presente vaya a comer todo lo que quiera no respete la reforma pero salud infiel puesto en la parábola están vírgenes prudente con los que tienen aceite extra una luz extra y lo aceptan un mensaje que Dios envía de último pero lo aceptamos pero la imprudente la insensata dicen no 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 yo no necesito más ya es todo ya con los libros de tal pastor con los libros de de mi iglesia suficiente punto y ojalá que buenos libros puros cuentos puras anécdotas wow wow esto está terrible ahora ya sabemos hasta aquí que las diez vírgenes es igual a la iglesia apunten por favor en los comentarios por favor escriban ahí en los comentarios diez vírgenes igual iglesia adventista a ver por favor diez vírgenes igual iglesia adventista coloquen ahí en los comentarios porque voy a profundizar ya a la última fase de mi explicación y vamos cerrando a ver ahí en los comentarios diez vírgenes igual iglesia adventista ahora si pasamos a lo bueno a lo más profundo mateo veinticinco ahora el versículo vamos a leer el versículo cinco y como el novio tardaba todas subrayen todas cabecearon y se durmieron cuando uno lee testimonios para la iglesia el tomo dos en la página trescientos tres nos da una gran verdad subraya ese versículo ya leí mateo veinticinco el versículo cinco dice que todas las diez vírgenes cabecearon ojo gracias por los que están ahí dándole me gusta están compartiendo esta transmisión y por los que están comentando felicitaciones a todos nuestros alumnos perfecto voy a felicitar directamente a varios hermanos que están siguiendo instrucciones nuestra hermana marques dice diez vírgenes igual iglesia adventista cien puntos excelente nuestra hermana maria julia dice diez vírgenes igual iglesia adventista excelente cien puntos a nuestra hermana y también los demás que están ahí obedeciendo por ejemplo nuestro hermano voy a leer porque están subiendo rápido los comentarios dice 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 están subiendo y los pierdo a ver a ver quiero leer algunos nombres nuestra hermana córdoba también dice diez vírgenes igual iglesia adventista excelente y ahí siguen más hermanos escribiendo por favor si falta usted escriba en los comentarios para que se le quede diez vírgenes igual iglesia adventista ya lo comprobamos ahora lo que voy a explicar es si entendemos que las diez vírgenes son la iglesia adventista como ya lo leí ahora dice mateo veinticinco el versículo ojo versículo cinco dice que todas las diez vírgenes cabecearon y se durmieron que es lo que está diciendo entonces lo que está diciendo hermanos es si las diez vírgenes son la iglesia adventista y dice que todas cabecearon y se durmieron implica oído acéptelo yo lo acepto que usted y yo como parte de la iglesia como un todo hemos cabeceado y nos hemos dormido en algún momento entonces que revelador esto entonces no podemos decir ah no es que tú tú eres peor que yo o yo soy mejor que tú jamás 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 debemos pensar así porque tanto aquellos hermanos que no aceptan el aceite extra o la luz extra que Dios ha enviado a la iglesia estos hermanos simbolizados o sí simbolizados o representados por las cinco vírgenes imprudentes están en esa posición que antes nosotros estábamos porque en algún momento también nosotros no queríamos nada estábamos conformes con la poca luz que teníamos y no queríamos recibir extra entonces en algún momento nosotros estuvimos como las vírgenes que no querían el aceite extra y no quieren pero la diferencia es que en algún momento nosotros aceptamos la luz extra la verdad extra que Dios envió a la iglesia y nosotros lo aceptamos pero estuvimos en el mismo nivel que los demás por eso la parábola perfectamente encuadra diciendo claramente que Mateo 25 verso 5 todas cabecearon y se durmieron entonces lo que significa es esto por favor si usted ya aceptó la verdad presente felicitaciones yo mismo he aceptado la verdad presente la secta extra lo he aceptado pero no humillo a los demás trato de ayudarlos si que los reprendo que los regaño que los amonesto claro que los motivo también si a mí me han escrito aquí en el celular por whatsapp por messenger y por otro y me han llamado directamente en número normal al número de esta oficina y todo y los ha atendido me dicen hermano por usted yo he reaccionado he restablecido mi familia he empezado a ayunar nunca ayunaba ya lo entendí ahora me estoy sumando y recuperé mi salud etcétera 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 nos han llamado excelente gloria a Dios porque los hemos motivado pero también nos hemos regañado pero en ningún momento debemos creernos mejor que los demás porque en algún momento todos cabeceamos todos nos dormimos y lo dice aquí miren apunten por favor la cita testimonios para la iglesia el tomo 2 apunte apunte en los comentarios testimonios para la iglesia el tomo 2 en la página 303 estamos ahí 303 no me crea a mí no me crea porque yo no quiero que me crea crea lo que está escrito testimonios para la iglesia el tomo 2 página 303 dice así los ministros hermanos por favor si quieren discutir es que este este solo regaña y critica no yo he leído y estoy leyendo dice los ministros traducción pastores no tienen poder para despertarlos porque ellos también están durmiendo así que ay cuando cuando yo predico con la biblia y el espíritu de profecía y luego usted le va a preguntar a su pastor ay pastor fíjese que un tal ministro noc martín está enseñando que no hay que dar diezmos en sábado sino que dice él que hay que darlo el primer día de la semana yo no digo eso luego lo dice el apóstol pablo no yo solo que yo lo he profundizado inclusive elena de juay lo dice pero si usted va con su pastor dormido y le pregunta ay que hago pastor entonces le va a decir es un disidente no lo escuchen claro porque está dormido y no lo estoy diciendo yo si quieren alegar no aleguen conmigo vayan a alegar con elena de juay esperen que cuando resucite le alegan o desde la desde cuando ella está en la nueva jerusalén y usted está en fuera grítenle allá elena de juay discutan o si están dentro allá también en la nueva jerusalén pues excelente felicitaciones le preguntan luego por qué dejó esto escrito yo solo estoy leyendo testimonios para la iglesia el tomo 2 página 303 los ministros pastores no tienen poder para despertar porque ellos también están durmiendo así que no confíe en ellos no lo digo yo lo estoy leyendo y luego ay si yo no voy con pastores pero va con su predicador preferido ay este hermano como predica como sabe tal vez tiene labia pero no tiene nada conciso no tiene la verdad presente puro bla 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 porque igual que los hombres cuando conquistan a una mujer le hablan bla 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 y bien bonito y los conquistan así hacen los predicadores hoy desde el púlpito les hablan bonito hablan bonito de ellos de ustedes y cosas a la hueña ay claro ay como me gusta cuando predica este hermano si porque no lo reprende si usted va a interrogar a uno de esos predicadores preferidos de usted y famosos para ver que dicen y opinan de este ministerio de su servidor ministro don martín no confíe en ellos porque miren que dice testimonios para la iglesia el tomo 2 la página 303 leo una última parte del párrafo aquí dice así predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas entonces como va a confiar en su predicador favorito ay que opinas de enoche marshals es un disidente es un rebelde ay si ahí dice que son predicadores dormidos no confíen ni en pastores ni en predicadores famosos confíe en la biblia y el espíritu de profecía que importa el título del mensaje lo que importa si está en la biblia y está en el espíritu de profecía usted diga amén aunque el montón de lobos disfrazados de pastores diga no usted diga sí sí señor sí amén aleluya aunque se se le viene una camada de lobos no importa se lo estoy hablando como con experiencia no crean que mi vida es fácil al predicar estas verdades con esta valentía con este tono no es fácil pero lo tengo que hacer ay de mí si no les predico como estoy predicando ay ministro no martín usted como regaña mucho usted como regaña como 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 ofende a los hermanos si son pecadores pero no los ofenda y dijo un gran predicador conocido declaró lo siguiente no suavices tu mensaje porque el pueblo todo ha pasado toda su vida ofendiendo a dios oféndelos con la palabra si se ofendan que se ofendan aunque no es el objetivo ofender el objetivo es salvar pero hoy solo decir la verdad ya es ofensa si toda una vida se han pasado ofendiendo a dios porque usted no va a decirle las verdades hay gente que no se atreve a decir lo que dice Isaías 56 10 pastores perros mudos ay ministro usted ya usted ya está loco no yo estoy citando al profeta Isaías 56 verso 10 dice a los pastores que son perros mudos y aquí cristo mismo está diciendo que son pastores dormilones dice que son predicadores dormilones lo está diciendo él no yo a través de Elena de Juay así que a quien le quede el saco que se lo ponga aguántese aguántese si se ha ofendido mucho a dios porque no se va a aguantar ahora comparta esto porque sé que hay otros que quieren despertar comparta esta transmisión con otros porque se va a poner bueno ahí vamos a la fase final con el plato fuerte para usted a ver si usted me está comprendiendo todo esto escriba en los comentarios estoy comprendiendo me hizo un super clic coloque ahí super clic que yo entiendo que eso es que lo ha entendido muy bien super clic me hizo un super clic o sea ya en el cerebro y si no si no está entendiendo estas verdades siempre hemos popularizado esta frase que usted necesita urgentemente un coco wash que significa un coco wash significa un un lavado de cabeza un lavado de cerebro y no se ofenda literalmente hay hemos comido toda una vida mal grasa saturada azúcar en exceso sal en exceso carnes chorizos jamón y de todo eso claro pobre cerebro necesita un coco wash un lavado de cerebro y saben como cuál es el lavado de cerebro lo vamos a poner a ayunar todos los martes con nosotros si usted supiera que yo me hago coco wash todos los martes limpieza de coco limpieza de cerebro ayunando todos los martes ayunando para los que no entienden coco wash coco wash lavado de cabeza de cerebro con ayuno con ayuno y oración con estudios de la biblia y del espíritu de profecía con cursos intensivos que les damos gratis a ustedes tres cursos que tenemos como agencia misionera a mí desde guatemala centroamérica entrenando a cientos de personas a nivel mundial así que eso es el coco wash si usted no me está entendiendo diga no estoy entendiendo necesito un coco wash pero si usted me está entendiendo escriba ahí abajo me hizo un super clic o sea sus neuronas están haciendo conexión y está entendiendo perfecto ahí están nuestros hermanos queridos dice wow me hizo un super clic dice nuestro hermano Rolando un siervo de Dios dice siervo de Dios me hizo un super clic wow Córdoba dice un super clic entendida perfecto felicitaciones para todos los que están ahí escribiendo que les ha hecho un super clic perfecto entonces seguimos con ganas vamos ahora al plato fuerte ahí va pensaban que ya había terminado no esto es el plato fuerte ahí les va asústense hoy los quiero asustar para que despierten porque cuando alguien le dicen uh entonces uno se asusta y despierta entra en la realidad eso quiero yo hacer con usted uh asustarlo para que despierte porque dice todas se durmieron todas es usted yo todos nos dormimos ahora le voy a poner otra ilustración le voy a poner otra ilustración usted se recordará del caso de de esaú y jacob son dos hermanos usted lo puede leer allá en su tiempo libre miren que perfección ahorita le voy a dar un clic a ver si les hace clic lo van a escribir y si no no miren 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 vamos a darle una referencia y que su mente ahorita va a hacer otro clic ay dios que maravilloso chulito chulo chulo la palabra de dios y el espíritu de profecía una preciosidad ahora noten que conexión vamos a hacer ahora mismo mateo 25 nos está hablando de dos tipos de personas parabólicamente representado un grupo por las imprudentes y otro grupo por las prudentes pero génesis 25 nos habla de dos tipos de personas uno llamado esaú y el otro llamado jacob ojo lo que le estoy diciendo haga que le haga clic esto que le voy a dar no todos los días lo va a tener los predicadores por lo general no hacen estas conexiones pero hoy el espíritu santo me está guiando a enseñarle esto mateo 25 para que haga clic en su mente mateo 25 el versículo 5 y como el novio tardaba todas cabecearon y se durmieron entonces usted y yo como representado por las 10 vírgenes hemos dormido hemos dormido hemos fallado a dios somos pecadores ahora en en génesis 25 tenemos a dos tipos de personas uno esaú y el otro jacob ahora observe lo que le voy a enseñar aquí esto es poderoso vea la primera conexión mateo 25 10 vírgenes dos tipos de personas génesis 25 dos tipos de personas si ven la conexión mateo 25 génesis 25 hablando de un mismo tema y ahora lo voy a profundizar más en mateo 25 las 10 vírgenes la iglesia completa cabeció pecadores todos todos somos pecadores no hay ningún justo así que cuidado por creerse más y por el otro lado génesis 25 dos personas ahora voy a hacer una breve evaluación con ustedes a ver yo estoy sudando aquí la gota gorda y por ustedes y con mucho gusto a ver ayúdenme tecleen algo ahí tecleen basado en esta breve estadística que vamos a hacer encuesta con ustedes entre esaú y jacob quien era el bueno a ver a ver quien era el bueno si usted cree que esaú era el bueno escriba esaú en los comentarios si usted cree que jacob era el bueno escriba jacob a ver a ver a ver la encuesta para ustedes pero rápido porque el tiempo se me va por favor ayúdenme y yo le voy a ayudar entonces si esaú era bueno para usted escriba esaú si jacob usted lo ve como bueno escriba jacob a ver a ver quiero ver quiero ver como estamos en su análisis escriba por favor excelente gracias gracias por estar estar ahí atento y escribiendo todo eso a ver siga 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 ahí comentando quiero ver cual es su observación perfecto perfecto ahora mientras usted va a escribir ahí en los comentarios yo le voy a leer un texto que perfección wow génesis 25 vamos a leer ahora el versículo 30 génesis 25 30 y dijo jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo subraya rojo pues estoy muy cansado por eso esaú fue llamado también edom que significa rojo ok perfecto voy a leer algunas respuestas de usted en esta pequeña encuesta hay hermanos de estados unidos de colombia de otros países de centroamérica etcétera etcétera así que hay variados es un buen lugar para hacer una pequeña encuesta brevísima usted ya contestó para usted en su mente quien es el bueno y quien es el malo esaú jacob si para usted el malo es esaú escriba no si para usted el bueno es esaú escriba esaú y si para usted el bueno es jacob escriba jacob y vamos a ver que dice usted el pueblo aquí en los comentarios usted nos está escribiendo vamos a ver vamos a ver permítanme permítanme ahí estamos según la encuesta y según sus respuestas dice voy a leerlos así porque los comentarios van subiendo a ver escriba 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 por quien opta por esaú por jacob ahí dice esaú lo dice jacob luego dice jacob el bueno luego dice jacob y así van así van y así van está como que entre esaú jacob hay como como un tipo empate ahora todavía usted puede decirme quien es el bueno esaú o jacob y siga escribiéndolo ahí por favor en los comentarios perfecto perfecto ahora según lo que he leído ahora le voy a definir le voy a definir génesis capítulo 25 el versículo 30 a esaú se le cambia el nombre a edom le voy a decir si usted me pregunta ministro enoc martín para usted quien es el bueno esaú o jacob y yo le voy a contestar ninguno de los dos wow lo que estoy diciendo y se los explico así que si usted escribió esaú está mal y si usted escribió jacob también está mal porque ni esaú ni jacob fueron buenos que uno amaba más las cosas de dios si jacob y esaú no apreciaba las cosas de dios claro vendió su primogenitura eso estamos claro pero quien fue bueno quien fue malo los dos fueron malos ahora les explico observe esto quizá nunca lo había visto así pero hoy como ministro del evangelio le voy a enseñar esta gran verdad le explico esaú era malo en el sentido que no le importaba la religiosidad no le importaba la religión de dios no le importaba la biblia no le importaba las cosas de dios por eso vendió su primogenitura con eso podemos concluir que él era malo pero por el otro lado podemos reforzar que él era malo con una característica más génesis 25 el versículo 30 a esaú dios le cambió de nombre a edom oído esto edom en hebreo significa rojo entonces básicamente dios le cambió a esaú su nombre de esaú a rojo edom ahora quizá usted sepa más del otro nombre en el caso de jacob pero hoy le explico esaú significa edom o no esaú se cambió su nombre a edom y edom significa rojo ahora cuando uno analiza por ejemplo isaías capítulo 1 encuentra ahí donde dice el verso si vuestros pecados fueran rojos o sea esaú era rojo era de piel roja cabello rojo pelirrojo literal hermanos cuando uno lee esto se sorprende era rojo porque el rojo significa pecado si no fuera poco vaya a leer apocalipsis 12 de el verso 1 al 6 va a encontrar un dragón rojo vermejo escarlata vermejo es rojo entonces el dragón dice apocalipsis 12 verso 9 es el diablo y satanás entonces el propio autor del pecado satanás está representado por un dragón color rojo porque el rojo significa pecado en este análisis entonces esaú lo cambió de su nombre a edom y edom significa rojo y el rojo se conecta con pecado con eso podemos decir que esaú era pecador era malo pero como puede decir usted ministro me puede decir usted como está diciendo usted que jacob también era malo cuando él quería las cosas de dios luchó por las cosas de dios yo le explico ahora jacob en el hebreo tiene un significado profundo que significa engañador no fue jacob el que engañó a su papá no dice la biblia no dirás falso testimonio contra tu prójimo contra tu papá y jacob engañó quebrantó la ley jacob significa engañador engañó al papá por eso allá el suegro lo engañó varias veces porque lo que uno hace se le regresa tenga cuidado tenga cuidado con los siervos de dios mejor no los toque no hable de ellos tranquilos porque si no las consecuencias vienen causa y efecto algunos le llaman karma yo no le llamo karma esos son los budistas no no yo le llamo causa y efecto el resultado del pecado cuidado con el pecado contra el prójimo entonces jacob es significa engañador porque engañó al papá y por eso lo engañaron a él lo que hizo lo pagó entonces jacob como engañador también era pecador entonces saúl pecador jacob pecador ahora la diferencia es que dios lo cambió de un hombre malo jacob engañador a israel que significa luchador con dios wow que sorprendente entonces significa que las cinco vírgenes prudentes buenas las cinco vírgenes imprudentes malas pero en algún momento todas pecan porque porque dice mateo veinticinco verso cinco que todas las vírgenes cabecearon y se durmieron implicando que se nivelaron malas las imprudentes malas las prudentes porque cabecearon pecadores las imprudentes pecadoras las prudentes pecadoras las que no llevaron aceite extra y pecadoras las que llevaron aceite extra porque todas cabecearon igual esaú pecador jacob pecador entonces van viendo las conexiones entre génesis veinticinco esaú pecador jacob pecador y y y mateo veinticinco vírgenes infieles y vírgenes fieles pecadoras todas también porque cabecearon wow que sorprendente si usted ha comprendido esta conexión en génesis veinticinco y mateo veinticinco que habla del mismo tema escriba me hizo un super clic y coloque ahí el veinticinco porque aquí fue la conexión génesis veinticinco mateo veinticinco wow wow gracias padre por darnos tanta luz ok ahora voy ya a la fase final que lo he estado repitiendo de que voy a la fase final es que he estado yendo sección por sección en la fase final ahora si va la última parte de la fase final mateo veinticinco ahora que voy a la fase final por favor si no le ha reaccionado a esta transmisión dele me gusta o dele me enoja pero haga algo y comparta comparta en su muro mueva señor mueva señora a ver a mover este video en sus redes sociales hágalo hágalo vamos a la última fase mateo veinticinco ya sintetizando y concluyendo esto es lo más importante de lo que les voy a enseñar ahora mateo capítulo veinticinco el verso uno habla de las diez vírgenes conflicto de los siglos el capítulo veinticinco en la página cuatro setenta y nueve y cuatro ochenta nos dice que las diez vírgenes es la iglesia entonces las diez vírgenes son la iglesia y dice mateo veinticinco el verso cinco que todas cabecearon significa que toda la iglesia ha cabeceado y toda la iglesia es pecadora incluyendo usted incluyéndome a mí amén esto es verdad no lo podemos negar pero hay una diferencia que las prudentes agarraron aceite extra verdad presente algo que los demás no aceptan nosotros si usted y yo hemos aceptado y estamos predicando pero aquí viene el meollo del asunto mateo veinticinco versículo seis dice a medianoche oyeron el clamor ojo quienes oyeron a ver quiero hacer otra pequeña encuesta con ustedes mateo veinticinco el verso seis dice que a medianoche oyeron el clamor quienes fueron los que oyeron el clamor quienes según el contexto a ver vamos a ver agilicense agilicense quienes fueron los que oyeron el clamor según el contexto de la parábola quienes fueron mientras usted sigue escribiendo ahí en los comentarios ya algunos ya van tecleando perfecto van tecleando ahí la respuesta quienes oyeron el clamor a la medianoche eso es sumamente importante que usted lo sepa y mientras usted está escribiendo le doy la respuesta fueron las diez vírgenes porque mateo veinticinco verso uno habla de las diez vírgenes los siguientes versos de las diez vírgenes inclusive mateo veinticinco verso seis a medianoche oyeron quienes las diez vírgenes y que significa las diez vírgenes toda la iglesia usted y yo a medianoche oyeron el clamor quienes las diez vírgenes la iglesia adventista y cual es ese clamor ahí viene ahí viene ahí viene el novio salir a recibirlo porque estoy tocando aquí este sonido porque todas cabecearon entonces tiene que escucharse un clamor se tiene que escuchar un mensaje un fuerte un pequeño pregón pero solo a las vírgenes es decir solo a la iglesia tiene que escuchar este mensaje diciendo ahí viene el novio salida a recibirlo si estamos captando si estamos aprendiendo estamos aprendiendo gracias porque contestaron ahí gracias que son unos buenos alumnos ustedes gracias gracias porque ya contestaron está hablando de las diez vírgenes está hablando de las diez vírgenes está hablando de las diez vírgenes gracias por todos sus comentarios yo los leo aquí suben aquí gracias entonces efectivamente a todos los que contestaron que quienes fueron los que oyeron el clamor de media de noche ahí viene el novio quienes fueron las diez vírgenes y que significa las diez vírgenes significa la iglesia que iglesia la adventista nuestra iglesia entonces debe haber un clamor que solo va a llegar a la iglesia es decir un mensaje exclusivo para la iglesia para las diez vírgenes porque aquí no dice y escucharon un clamor todo el mundo no sino que dice que solo la escucharon las vírgenes es decir solo lo escucha la iglesia porque es un mensaje solo para la iglesia y cuál es el mensaje es bien largo el mensaje para la iglesia hoy hoy en este momento de grabación es muy muy largo el mensaje para usted no solo debe de saber esto ahí viene el novio salir a recibirlo quiere decir y usted ya sabe que el novio aquí es Cristo no hay duda todos los estudiantes sensatos de la Biblia sabemos que el novio es Cristo cuando dice ahí viene el novio está hablando de una venida de Cristo pero esa venida de Cristo solo lo tiene que saber la iglesia o según la parábola las diez vírgenes ahora que venida es esta que tienen que escuchar la iglesia o las diez vírgenes es la venida de Cristo a la iglesia hermanos queridos sepa de una vez por todas que Cristo va a venir a la iglesia adventista y la va a venir a purificar vamos a dar otra evidencia donde nos muestra que Cristo va a venir a la iglesia vayamos entonces a Isaías por favor Isaías y voy cerrando Isaías 59 el verso 20 la primera parte dice y les voy a colocar ahí el versículo porque esto es importante espero que lo tengan ahí ahí en su pantalla ahí les va a aparecer Isaías 59 20 vean que dice Isaías 59 el versículo 20 les voy a presentar ahí esta referencia esta cita ahí ahí lo tienen a la cuenta de una de dos y tres ahí estamos vean que dice Isaías 59 20 dice el redentor vendrá subrayen vendrá a Sion quien es el redentor es Cristo entonces Cristo vendrá una venida a dónde va a venir a Sion y cuando vamos a Isaías 51 16 la última parte apunte Isaías 51 16 la última parte dice el redentor no Isaías 51 16 dice y diga Sion pueblo mío eres tú Sion pueblo mío eres tú entonces qué significa la palabra que usted ve aquí en su pantalla Sion Sion significa pueblo de Dios y quién es el pueblo de Dios hoy en el 2020 al momento de la grabación es la iglesia adventista del séptimo día entonces no es difícil entender esta esta profecía de Isaías 59 el versículo 20 vean qué es lo que dice el redentor Cristo vendrá una venida a dónde a Sion y quién es Sion la iglesia adventista del séptimo día entonces Cristo va a venir liberación Mateo 25 versículo 6 está hablando que hay un mensaje un clamor que se debe dar a las 10 vírgenes a la iglesia y dice ahí viene el novio una venida de Cristo a dónde a la iglesia ahora voy a leerles una cita de la hermana Juay ya para ir concluyendo esta poderosa información pero cuando va a venir Cristo ustedes deben de saber que esta venida de Cristo no viene a acariciar a la iglesia no señores Cristo va a venir vean 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 a cómo va a venir Cristo Cristo va a venir con espada hermanos va a venir a purificar la iglesia y hermano dónde dice que Cristo va a usar espada y dónde dice que se va a ver destrucción con espada bueno Amos 9 10 dice espada morirán todos los pecadores de mi pueblo dónde más en Isaías 66 verso 16 dice y muchos serán los muertos por el Señor Cristo como guerrero con espada con ángeles acompañados con espadas va a venir a ejecutar juicio esta es la venida a purgar la iglesia purgar porque viene a limpiar viene a sacar lo inmundo y va a dejar solo lo limpio que tremendo por eso es que es un mensaje solo para las 10 vírgenes solo para la iglesia porque él va a venir a purificar primero la iglesia lo tenemos que entender ahora usted dirá pero ministro usted está enseñando algo nuevo no yo no estoy enseñando algo nuevo yo nací en el 84 1984 estamos en el 2000 y usted me está diciendo quizá ministro usted está enseñando que Cristo va a venir a la iglesia solo a la iglesia a limpiarla a purificarla y luego los que estén ahí queden vivos van a dar el fuerte pregón los siervos de Dios si efectivamente eso estoy diciendo pero no es nuevo sino que ya se había enseñado antiguamente y les voy a presentar otra imagen aquí vean ahí la imagen de un pastor adventista yo soy adventista de los meros buenos yo estoy en la iglesia gusta o disguste sigo estando en la iglesia y defiendo la iglesia adventista como el pueblo de Dios pero yo no soy el primero en enseñar esto sino que el pastor adventista ML Andreasen ahí lo pueden ver este pastor fue autor de la cartilla de escuela sabática a nivel mundial en el año 1929 miren que comentó él en su libro Isaías el profeta del evangelio volumen 3 página 49 él comentó pastor adventista del séptimo día maestro de teología en las universidades adventistas comentó lo siguiente versículo 20 Isaías 59 el redentor vendrá a Sion esta no es la venida en las nubes sino la venida a la iglesia ¿a dónde hermanos? sino la venida ¿a dónde? a la iglesia y cuando él venga él hará la obra mencionada en Malaquías 3 del 1 al 3 entonces ¿a dónde va a venir Cristo? a la iglesia por eso Mateo 25 el versículo 6 está diciendo claramente que se debe proclamar salir ahí viene el novio salir a recibirlo un mensaje de una venida del novio de Cristo a la iglesia y lo afirmó el pastor adventista M.L. Andreasen dice que Isaías 59 20 no es la venida en las nubes sino la venida a la iglesia entonces hay una venida a la iglesia ¿y sólo este pastor lo enseñó? no también lo enseñó la hermana Elena G. de Juay ¿qué les parece? les voy a presentar la cita de Elena de Juay y vamos allí a apuntarlo en los comentarios por favor escriban ahí en los comentarios esta cita joyas de los testimonios apunten por favor así todos colaboramos y juntos seguimos aprendiendo amén gloria a Dios vamos entonces a la cita a la cita de joyas de los testimonios para que vean que no sólo el pastor adventista lo enseñó en el 1929 a nivel mundial sino que también Elena de Juay mucho antes que el pastor dice joyas de los testimonios vamos a leer el tomo 2 en la página 62 el capítulo se llama el sello de Dios declara así joyas de los testimonios el tomo 2 páginas 62 y 64 el capítulo el sello de Dios declara Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial o sea él está en el santuario ahora ya en el santuario celestial para ponerse vestiduras de venganza porque tiene vestiduras sacerdotales pero se va a poner vestiduras de venganza y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido la luz que Dios les ha dado entonces Cristo va a abandonar el santuario celestial que ahí está ahora con vestiduras de sumo sacerdote el verdadero no el papita que está aquí en el Vaticano no 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 sino que Cristo el verdadero sumo sacerdote está en el santuario celestial él va a salir del santuario y se va a quitar las vestiduras de ahí y se va a poner vestiduras de venganza a derramar juicio dice juicio a dónde a los que no han respondido a la luz que Dios les ha dado la iglesia adventista es el pueblo más iluminado con mucha luz de biblia y espíritu de profecía viene a ejecutar juicio a la iglesia por eso decimos en el título del tema que Cristo viene a la iglesia a purgarla a limpiarla joya de los testimonios tomo 2 páginas 64 dice entiendan lo que dice la hermana Juan no yo joya de los testimonios tomo 2 páginas 64 dice las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios algunos me preguntan ministro y por qué dice ahí que suben cifras bueno déjenme decirle que los ángeles de Dios están bajando del cielo a la tierra y de la tierra al cielo constantemente llevando reportes de lo que usted hace todos los días y yo también de todas las abominaciones que hay en la iglesia todos esos reportes suben y bajan y también los ángeles llevan un reporte de todo el coronavirus que hay a nivel planetario el planeta azul llevan un reporte todo eso esas cifras de cuántos mueren por COVID-19 cuántos mueren por diabetes cuántos mueren por cáncer por comer carne cuántos son homosexuales todas esas cifras van suben y bajan entonces todas esas cifras están ayudando joya de los testimonios tomo 2 páginas 64 las cifras que suben velozmente demuestra que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios que va a haber visitación de Dios aunque le repugna castigar castigará sin embargo y lo hará prestamente entonces que va a hacer Dios va a visitar la iglesia va a visitar esta tierra y no viene a traer a su pueblo viene a castigar entienda entonces que no está hablando de otra visita está hablando de una visita a la iglesia ahora usted dirá pero ministro ahí no dice iglesia déjeme leerle todavía sigo leyendo joya de los testimonios tomo 2 página 64 dice pero sus oraciones las de usted y las mías pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia porque sus miembros están obrando a la manera del mundo que va a venir a ser Cristo a visitar a visitar a su iglesia ¿por qué? porque estamos obrando a la manera del mundo hermanitas pintadas pico pintado con color rojo cachete pintado faldas rajadas mini falda tacones de un vuelo exagerado pantalones mostrando las nalgas los pechos los hombres carnívoros comiendo tacos al pastor comiendo carnitas comiendo carne asada comiendo pizza con queso tragando cantidad de azúcar en una gaseosa los hombres codiciando mujeres para que vean que mantenemos un equilibrio hombres y mujeres estamos mal porque estamos obrando a la manera del mundo entonces ¿qué va a hacer Cristo? va a visitar la iglesia ¿y qué va a venir a hacer? lo va a castigar eso se llama juicio de los vivos lo va a venir a purificar lo va a venir a purgar la palabra de hoy clave es purgar concluyo con esta cita testimonios para la iglesia el tomo 5 en la página 75 hablando de la palabra purgar que es purificación testimonios para la iglesia el tomo 5 página 75 dice pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente Dios se propone tener un pueblo puro y leal la iglesia adventista va a ser purgada va a ser purificada Cristo va a venir le guste o le disguste esté preparado o no esté preparado acepte el aceite extra la verdad presente el juicio de los vivos acepte la verdad de los 144 mil o no los acepte Cristo va a venir a la iglesia y la va a purgar si usted es parte de la contaminación lo va a eliminar a espada dice el profeta Mos 9 10 a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo y no se atreva a decir el ministro enoc dijo pero si puede decir y tiene todo el derecho y tiene luz verde de decir el ministro enoc martín enseñó con biblia en mano y espíritu de profecía a la ley el testimonio enseñó que Cristo nuestro líder verdadero va a venir a la iglesia adventista y la va a limpiar la va a purgar y va a cortar a todos los pecadores y va a quedar solamente un remanente ¿quién es ese remanente? ah usted dirá ¿quiénes son? bueno Mateo 25 habla de 10 vírgenes Mateo 25 1 10 vírgenes estas 10 vírgenes representan a la iglesia como hemos enseñado pero Apocalipsis 14 del 1 al 5 encontramos a los 144 mil sobre el monte Sion y con él el cordero como que se hubiera sido inmolado en Apocalipsis 14 del 1 al 5 encontramos que los 144 mil son llamados vírgenes ¿qué quiere decir esto ministro? significa que la palabra de Dios en Mateo 25 versículo 1 las 10 vírgenes la iglesia pero específicamente las 5 vírgenes que van a aceptar y aceptan el aceite extra la luz extra la verdad extra el último mensaje para la iglesia estas 5 vírgenes en la parábola estas 5 vírgenes prudentes estas 5 vírgenes aunque cabecearon igual que todas aunque son pecadores y somos pecadores igual que todos estas 5 vírgenes prudentes representan a las mismas vírgenes de Apocalipsis 14 del 1 al 5 es decir representan a los 144 mil que impresionante luz Dios nos está dando Mateo 25 hablando de las 5 vírgenes prudentes con aceite extra verdad presente esas vírgenes en número 5 parabólicamente hablando representan a los 144 mil que van a ser los siervos que van finalmente a sobrevivir cuando Cristo venga a la iglesia solamente van a quedar las 5 prudentes parabólicamente hablando el número parabólico es 5 5 prudentes pero el número real y literal será 144 mil prudentes que van a estar listos esperando al novio con un aceite extra y no van a morir en la matanza de Ezequiel 9 sino que van a vivir y van a dar el fuerte pregón saben en donde en todas las naciones que maravilloso hermanos queridos quieren ustedes ser de las vírgenes prudentes perfecto empieza a trabajar hoy empieza a sudar vea yo estoy sudando aquí yo quiero ser de las prudentes que he cabeceado que me he dormido si señores lo acepto que soy pecador si soy pecador pero también acepto que he confesado mis pecados y también acepto que predico la verdad presente y también acepto el aceite extra esa es la marcada diferencia por lo tanto usted y yo si hacemos así somos candidatos potenciales para ser uno de los 144 mil a ver si ustedes son vírgenes prudentes quieren serlo quieren ser de los 144 mil escriban ahí abajo escriban ahí abajo ministro 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 nos vemos en la cumbre del montesión saben por qué siempre les digo así nos vemos en la cumbre del montesión porque si si logramos llegar al montesión donde va a estar el cordero con los 144 mil si llegamos a estar al montesión con el cordero implicaría que usted y yo seremos uno de los 144 mil que va a ser fácil no por eso la biblia dice esfuérzate 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 no va a ser gratis no va a ser fácil tenemos que esforzarnos tenemos que eliminar obstáculos en el camino no va a ser fácil por eso el que logra llegar a una cima se esfuerza por eso les digo a ustedes que nos esforcemos y que nos vamos a ver en la cumbre del montesión si usted quiere ser de los 144 mil escriban los comentarios ministro enoc martín nos vemos en la cumbre del montesión y lo que usted me está diciendo es me voy a esforzar para que yo ser uno de los 144 mil como usted se está esforzando y allá juntos nos vamos a encontrar en el montesión y nos vamos a ver y nos vamos a recordar de esta noche de este día de grabación en vivo cuando predicamos y nos y afirmamos esta promesa que nos vamos a ver en el montesión con el cordero implicando que vamos a ser con la ayuda de dios uno de los 144 mil a ver a escribir todos ahí en los comentarios ministro enoc martín nos vemos en la cumbre del montesión hermana a a a gonul a a as as lambey vera dice ministro nos vemos en la cumbre del montesión amén nos vemos allá tony martínez dice nos vemos en la cumbre del montesión nos vemos allá eh janet borja ministro enoc martín nos vemos en la cumbre del montesión nos vemos allá de seguro esforcémonos pues a ver a ver alexandra nieto dice ministro nos vemos en la cumbre del montesión seguro esforcémonos recursos a la obra de dios vamos con todo nuestra hermana márquez ministro nos vemos en la cumbre del montesión seguro hermana más con ganas vamos con todo adalgrisa cortés ministro nos vemos en la cumbre del montesión seguro hermana seguro seguro hermana allá nos vemos vamos con todo con todo y familia luchemos que la familia llegue aunque arrastrados aunque con dificultades problemas con pobreza con todo vamos a llegar vamos a llegar nos vemos en la cumbre del montesión dice chepi córdoba ministro nos vemos en la cumbre del montesión seguro hermano córdoba allá nos vemos si no nos vemos en méxico en chapas entonces nos vemos en la cumbre del montesión allá nos vemos en nuestra hermana isabel yañez nos vemos en la cumbre del montesión así es hermana yañez a predicar esto a compartir este video a esforzarnos no solamente decir ahí nos vemos no no hay que sudar la gorda gorda miren yo me estoy secando el sudor hay que gemir y clamar hay que compartir cero cobardía nuestra hermana anny rojitas dice ministro enoc nos vemos en la cumbre del montesión hermanas rojitas en muchos en vivo que he hecho como ministro del evangelio desde guatemala usted ha estado presente si usted sigue así aprendiendo practicando le garantizo en el nombre de jesús que nos vamos a ver cara a cara en el montesión y vamos a ver a cristo el cordero que quita el pecado del mundo amén dice nuestro hermano morales en marques nos vemos allá en la cumbre del montesión así es hermano esa juventud esas energías hay que dedicarlo a dios amén amén aleluya gloria a dios a ver recursos del señor esos recursos en el banco acumulados hay que invertirlo en la obra hay que imprimir libros cargados de esta verdad y hay que regalarlo con todo adventista con todas las diez vírgenes hay que regalarlo hay que regalarlo como hojas de otoño pero para eso necesitamos recursos súmese ahora es la oportunidad de regalar información de este tipo cargado de verdad presente Rolando Mendes dice amén siervo de dios nos vemos en el montesión así es hermano al cien por ciento como obrero eres un obrero pero puede ser al tiempo completo el señor te está llamando ahora hermano Rolando a tiempo completo y así nos vamos a ver en la cumbre del montesión eso Adán Delgado Pérez esforcémonos con todo el poder que dios nos ha dado para ser uno uno del número y nos vemos en la cumbre del montesión así es hermano Adán vamos con todo y estaremos primero dios que les parece allá en la cumbre del montesión les comento en algún momento vamos a hacer unas camisetas unas camisas formales aquí en la espalda va a decir nos vemos en la cumbre del montesión a ver si usted está de acuerdo en tener un obsequio de ese tipo pues escríbalo ministro yo le apoyo hagamos eso para motivarnos vamos con todo vamos con todo ahora le voy a presentar una imagen y quizá usted en algún momento quisiera uno similar pues con mucho gusto pues se le va a trabajar vamos a colocarle una imagen ahí de fondo para que usted lo tenga cuando decimos nos vemos en la cumbre del montesión estamos hablando de algo como esto vean pues vean vean ahí tenemos miren ahí están los 144 mil por supuesto es una ilustración pero con fe estamos hablando con esfuerzo miren que preciosidad así lo describe la biblia y el espíritu de profecía con con una túnica resplandeciente blanca desde los hombros hasta los pies con coronas y con coronas y cargadas de estrellas miren así los describe la biblia y el espíritu de profecía imagínese usted ya vestido como un superhéroe pero no falso no de hollywood sino real qué maravilloso será pero entonces hay que esforzarnos y dónde nos vamos a ver dónde nos vamos a ver nos vamos a ver en este hermoso prado allá en esa cumbre del montesión así que hermanos queridos me despido de ustedes soy el ministro Enoch Martín transmitiendo desde Guatemala Centroamérica sí desde Guatemala estamos transmitiendo para ustedes a través de Reino TV tus ojos verán a tus maestros Isaías 30 20 hoy usted vio a uno de esos maestros su servidor el ministro Enoch Martín desde Guatemala Centroamérica transmitiendo para el resto del mundo y toda Latinoamérica así que esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y nos veremos en la cumbre del montesión para todos aquellos hermanos que me están pidiendo el número de whatsapp pues ahí se los doy apúntenlo por favor es mi número personal de whatsapp para que se contacte con nosotros quiere involucrarse en obra misionera quiere invertir en obra misionera quiere invertir en la agencia misionera que tenemos en Guatemala quiere invertir en libros quiere invertir en máquinas en computadoras en cámaras para hacer obra misionera quiere patrocinar un obrero un misionero aquí pues llámenos estamos para apoyarle quiere entrenamiento gratis también quiere cursos también se los damos gratis el número de whatsapp del ministro el signo más el área 502 el número 42 29 77 86 una vez más el signo más el 502 42 29 77 86 sumémonos a esta magnífica obra misionera en favor de la iglesia y vamos a ser de los sobrevivientes y seguro nos veremos en la cumbre del monte sion hermanos queridos cuídense hasta la próxima chao comente déjenos sus impresiones que tal le pareció el tema comente ahí abajo voy a leer sus comentarios abajo a comentar por favor y comparta comparta en sus redes sociales y juntos juntos de seguro nos veremos un día chao hasta la próxima ma